Me gustaría enseñaros unas palabras del idioma que se habla allá. Nosotros hablamos un idioma que se llama el yambasa. Entonces voy a enseñaros unas palabras de ese idioma. Para decir hola, tienes que decir ¡Olejo! ¡Olejo! Y cuando tú dices ¡Olejo! La gente te responde ¡Eh! ¡Olejo! Entonces vamos a hacer la prueba. ¡Olejo! ¡Eh! Pero, ¿qué que habláis mi idioma? A la primera. Para decir bienvenido, tienes que decir ¡Olevese! ¡Olevese! Y cuando tú dices ¡Olevese! La gente responde ¡Eh! Entonces vamos a hacer otra prueba. ¡Olevese! ¡Eh! ¿Pero qué refiero a aprender? No sé yo, más africano. ¡Eh! 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 Bueno, para decir estoy muy contento, tienes que decir ¡Olevese! 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 ¡Olevese!